Hola que tal Les habla Shodak, Shodak Polo Hace unos días, fue el 8 de marzo, es un día que se festeja el Día de la Mujer Lo que se busca es que haya una igualdad entre hombres y mujeres Pero quiero hacer énfasis de que no nos confundamos con el término, con la palabra igualdad Sé que para muchos es necesaria esa igualdad, pero también hay muchas personas que dicen que esa igualdad nunca va a existir Y tal vez tengan razón, porque somos diferentes aún entre las mujeres y entre los hombres hay diferencias entre ellos mismos, entre el mismo género Pero no nos perdamos con el término, más bien centrémonos en la discusión de las oportunidades A los hombres se les da mayor oportunidad en su vida, en los diferentes ámbitos y a las mujeres no Por no decir que algunas ni siquiera tienen oportunidades Es en eso donde nos debemos de centrar Y debemos de tener una cultura donde no veamos diferencias entre sexos Sino más bien, otorgar y tratar igual a ambas personas, sean hombres y sean mujeres Y eso es la reflexión de este día Gracias por acompañarme, te espero la próxima semana Gracias por ver el video